Que difícil aceptar que a mi lado ya no estás Que difícil respirar sin tu cariño Que difícil denunciar a no verte nunca más Que difícil llorar por tu olvido No queda más de tu amor ya no queda más En tu corazón ya no existo más porque ya te he perdido Y sin poder tenerte te dueles tanto en mi cabeza Pues me consume la impotencia de no sacarme esta tristeza Y sin poder tenerte te dueles tanto en los labios Porque ya los has olvidado Porque ya no los has besado No hay nada que me consuele el corazón Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor No queda más de ti Tu amor ya no queda más en tu corazón Ya no existo más porque ya te he perdido Y sin poder tenerte te dueles tanto en mi cabeza Pues me consume la impotencia de no sacarme esta tristeza Y sin poder tenerte te dueles tanto en mi cabeza Y sin poder tenerte te dueles tanto en los labios Porque ya los has olvidado Porque ya no los has besado No hay nada que me consuele el corazón Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Que lo alivie de este dolor que le dejó tu amor Gracias.